Como mi nena no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Como mi nena no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay De hace tiempo que yo quería tener a mi lado cuna y al como tú Que me llenes de guillet cuando yo salga con ella me sienta From tú, que me lleves en su mente cuando en las noches apague la luz Yo te juro que en mi vida ya no había visto una y al como tú Que me guste tanto como tú, yo no he visto otra Si acaso se te iguala sé que es poca cosa, tú eres mi nena, mi chula, mi cosa linda Dios permita que no nos separe la malicia No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Como mi nena no hay, no hay, no hay, no hay No hay y no hay, no hay, no hay Por el color de tus ojos que me vuelve loco Imaginando tu cuerpo me descontrolo Quiero hacerte el amor y no se yo como Un beso de boca a boca empieza todo Menuda de apresura te te doy de codo Mi cuerpo a ti te cita o el tuyo añoro Vámonos pa' la piensa ya al hacerle todo Esta noche tu serás vía pero a mi modo Movimiento como el tuyo no hay, no hay Una cara como la tuya no hay, no hay Unos ojos como lo suyo no hay, no hay Que venga la mejor y no hay Movimiento como el tuyo no hay, no hay Una cara como la tuya no hay, no hay Unos ojos como lo suyo no hay, no hay Una nena como la mía no hay Como mi nena no hay, 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 no hay Como mi nena no hay, 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 no hay Te escondes, te escondes, para saber lo que sientes, tú sientes. Pa' decir lo mismo que tengo en la mente. Pero mami, dime dónde, en dónde, donde ves que tú te escondes, te escondes, para saber lo que sientes, tú sientes. Pa' decir lo mismo que tengo en la mente. ¿Cómo tú eres? No conocí nada igual y es por eso mami quiere el millar. ¿Cómo tú eres? Con tu figura sensual, mami, la mito te besa normal. Tu cuerpo me pone mal, seguro me activa. Pero es que a veces tú me esquivas. Pero estoy seguro que un dedo te voy a pillar por ahí, ma. Ella es que vamos por encima. Déjame ser tuyo, hermano, te haré fienta. Déjate llevar por esta pista lenta. Nadie se imagina como tú me tientas. Aunque sé que a veces tú te das cuenta. Ay, nena, dime dónde, dónde, donde ves que tú te escondes, te escondes, para saber lo que sientes, tú sientes. Pa' decir lo mismo que tengo en la mente. Mami, dime dónde, dónde, dónde ves que tú te escondes, te escondes, para ver lo que tú sientes, tú sientes. A veces es lo mismo que tengo en la mente. Dando cocotazos. Oji, Black y Michael Jones, speedy, speedy, speedy. A paso firme, pero ta, 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 dando cocotazos. Jajaja, jajaja. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Wow! ¡T-T-T-Iny Mon Collكم! T-T-tando cocotazos.